Hola Dios te bendiga, esto es mi devocional en casa Y hoy te traigo una palabra fresca de parte de Dios que espero que se haya bendicionado en tu vida Y el tema que vamos a estar hablando se llama enfrentando a tu gigante Y mira que vamos a ver una historia muy interesante que quizás ya la has escuchado Pero en esta tarde el Espíritu Santo te trae 5 estrategias para que tu puedas enfrentar a ese gigante que por mucho tiempo te ha estado tormentando Y vamos a estar leyendo ahí en el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 48 Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo La Biblia dice que por la mañana y por la tarde y así durante 40 días Goliath se burló de los hijos de Israel Lo puedes ver ahí en el versículo 16 Por mucho tiempo este gigante se había burlado del pueblo de Dios Y mira quizás tu gigante no venga con una espada Quizás tu gigante no venga como este gigante cuando se enfrentó a David Pero te ha estado recordando y te ha estado cobrando facturas Sobre tu fracaso matrimonial Sobre pecados pasados Sobre tu antepasado que no ha sido muy agradable Y día y noche te lo recuerda Y tú no puedes dormir Pero en este día el Espíritu Santo te va a dar cinco estrategias Para que tú puedas enfrentarle Y puedas acabar por completo Con él Los antepasados de Goliath habían sido enemigos de Israel Y dice en la Biblia que Jesús había aniquilado a todos Excepto los que vivían en la ciudad de Gath Gath donde nació Goliath En esta ciudad fue donde este gigante nació Y dice que Con ellos no se duró ¿Y por qué es tan importante que yo te esté diciendo esto? Porque si tú no terminas Con tu gigante Y te antepasado Porque si tú no terminas Con ese gigante Que te ha perseguido por tanto tiempo Va a regresar Y te va a hacer fe Va a regresar Y te va a lastimar más Por eso es muy importante Que tú termines De una vez por todas Con ese gigante Que te ha estado atormentando En estos días Yo no sé Por qué situación Tú estés pasando Yo no sé por cuál problema Tú estés enfrentando Quizás estás enfrentando Problemas Que tus abuelos Tus padres Han estado trayendo Durante toda su generación Quizás sean problemas De divorcio Quizás sean Situaciones de alcoholismo Quizás Sean situaciones de adicciones Yo no sé Pero el Espíritu Santo Sí te conoce Y es por eso Que te trae esta palabra Para que tú puedas derrotar A este gigante Y mira Quizás tú te preguntes Cómo es que lo puedo hacer He luchado tanto tiempo Y no lo he logrado Bueno Dice su palabra Que cuando Goliat venía Dice que David Corrió a la línea de batalla A enfrentar a este gigante ¿Qué tienes que hacer? Correr a la línea de batalla A enfrentarlo Y cuenta la historia Que a David Se le entregó Una armadura Mira que dice Su palabra Que era un joven De hermoso parecer Pero para el gigante Y para el demás pueblo Era un joven Insignificante Por la edad Por su tamaño Por su condición física Pero David No se fijaba En su condición David se fijó En quien iba Con él Y dice que Como esta armadura Era tan pesada Él decide Quitársela Lo único que lleva Son cinco piedras Él no sabía Cuántas iba necesitando Pero agarra Cinco piedras Y va En el nombre De Jehová Él iba En el nombre De Jehová Él no habló La condición Física Que tenía Sino que Él iba Confiando En aquel Que le iba A dar la victoria Y te voy A dar Las cinco estrategias La primer piedra La piedra De los éxitos Anteriores Dice su palabra Que David Empezó a recordar Sus victorias Pasadas Al declarar Esta palabra Que dice El Señor Que me ha librado Del oso Y del león También me librará De manos Del filisteo Él recordó Cuántas veces Dios le había Librado Del león Del oso Y dice También me librará De este filisteo Cuántas victorias No te ha dado El Espíritu Santo Cuántas victorias No te ha dado Dios A ti Dice Empieza a recordar Cuántas victorias Te he dado Y así como Te he librado De esas Batallas Y así te libraré De esa Pero necesitas Enfrentarlo Necesitas Enfrentar Ese gigante La piedra La piedra Número 2 La piedra De la prioridad La prioridad Del Señor Es su respaldo Y el objetivo De David Era defenderla Probando Que hay Dios En Israel En el versículo 46 Dice Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré Hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Cuando tú pones A Dios En tu prioridad Cuando tu prioridad Es Dios Entonces dice Que lo involucras A Él Y al involucrarlo En tu situación Le dan la oportunidad De exhibir Su poder Y su gracia En tu vida Qué maravilloso Cuando entregamos Nuestras batallas A Dios Porque dice Mía es la venganza Yo doy el pan Pero necesitas Tú enfrentarme Confiando En tu Dios La tercera piedra La piedra De la oración Dice su palabra Orar Y velar Y perseverar Efesios 6 18 No puedes ganar Si no lo haces La vida Yo fortaleza En el Señor Dice El Salmo 36 Perdón Primera de Samuel 36 La vida Yo fortaleza En el Señor Primera de Samuel 36 ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? Esta promesa Dice que Él en tiempos Difíciles Encontró Fortaleza En el Señor Mi refugio Mi fortaleza Es Jehová Cuando Saúl Le persiguió Y clamó A Dios Amparo Y refugio Es Jehová Todo esto Es la promesa De Dios Para ti Yo soy tu refugio Yo soy tu amparo Yo soy tu protector Pero tienes que confiar en Él Y dejar de ver A ese gigante Y hacerle frente Confiando en el único Poderoso Que es Jesucristo La cuarta piedra La piedra de la pasión No puedes quedarte Mirando a tu enemigo No puedes estar Clasificando tus problemas Porque no vas a sanar Así tu herida Debes ir a enfrentar Al enemigo Sabiendo que del Señor Es la batalla Tienes que enfrentarlo Sabiendo que de Dios Es la batalla La última piedra La piedra De la perseverancia Salomón dijo Precioso bien del hombre Es la diligencia Proverbios 12 27 Es la diligencia David tomó cinco piedras Y mira Un hombre llamado Yogi Berra Dijo No se acaba Hasta que termine No se acaba Hasta que termine Así que prepárate Para hacer Todo lo que haga falta Para terminar Con ese gigante Y empieza A confiar en Dios Empieza a recordar Todas las victorias Que te ha dado Quizás tarde Más de un día Quizás tarde Un mes Quizás tarde Más de un año En llegar tu respuesta Pero ten por seguro Que la victoria Va a llegar Vas a ganar Pero necesitas Poner todo En manos de Dios Necesitas Confiar en Él Necesitas Dejar de pensar En todo lo que te rodea Todo aquello negativo Que te está rodeando Necesitas Dejar de escuchar Palabras negativas Y empezar a escuchar Al único Dios Y Salvador ¿Qué palabras Esas que te estoy diciendo De Dios Es la venganza Dios te va a dar La victoria Pero Él necesita Dar tu confianza En Él Desde el momento Que David Fue a luchar Contra Bolia Él comenzó A declarar victoria Diciendo Tú vienes Contra mí Con espada Y jabalina Y lanza Pero yo voy Contra ti En el nombre Del Señor El Señor Te entregará Hoy en mis manos Y sabrá Toda la tierra Que hay Dios En Israel Porque del Señor Esta batalla Y Él los entregará En mis manos Tú vienes Contra mí Con espada Lanza y jabalina Pero yo voy Contra ti En el nombre De Jehová Empieza a declarar En qué nombre Vas Y mira El diablo Se va a empezar A tambalear Y vas a obtener La victoria Medita en esta pregunta Que te voy a hacer ¿Es tu Dios Así de grande Como el Dios De David Como mi Dios Que te estoy diciendo Si es así de grande Vas a obtener La victoria Si te encuentras En una situación Sin esperanza Aparentemente Donde no parece Haber salida Donde en vez De De ganar Vas perdiendo Mira Ya no te canses Ni te fatigues En estar En estar Gastando tu energía Fijándote En tus debilidades Nunca vas a poder Salir Y te empiezas A fijar En tu condición Pero si te empiezas A enfocar En Dios Si empiezas A poner tu mirada En Dios Vas a obtener La gloria Así como lo hizo David Dice que Con una sola piedra Que él lanzó El gigante Cayó de frente Cayó de frente Esa es la victoria Que Dios te da No necesitas Tanto esfuerzo Simplemente Con declarar En el nombre De quien vas En el nombre De Jehová De los ejércitos Y obtienes La victoria Cuando te centras En el enemigo Te tambaleas Pero cuando te centras En Dios Que es el enemigo El que te empieza A tambalear Deja de estar girando La situación En la que estás Deja de estarte Agobiando Deja de estarte Afligiendo Por lo que te ha sucedido Porque te han lastimado Deja de estar Fijándote Fijándote en eso Y empiezas a enfocarte En su palabra Que dice Yo soy tu refugio Yo soy tu protector Yo soy tu guardador Yo te protejo De aquel que te hace mal Pero yo necesito Que confíes en mí Y cuando tú empieces A confiar en mí Yo te voy a dar La victoria Dice su palabra Levántate Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Te librará Pero necesitamos Esforzarnos Y agarrar valentía ¿De dónde agarramos valentía? Solamente de Jesucristo Jesús sabía Que solo no íbamos a poder Jesús sabía Que le íbamos a fallar Por eso Él envía Su Espíritu Santo Para que día a día Nos ayude A seguir adelante Tenemos esa promesa Tenemos El Espíritu Santo Que nos esfuerza Cada día A vencer Todo lo que viene Contra nosotros El Señor Ya te ha dado Porque estás Sobre toda fuerza De enemigo Y nada te dañará Es promesa Pablo escribió Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las deshechanzas Del diablo Pero mira Que la armadura De Dios No te va a proteger Si tú la tienes Colgada en tu armadura Tienes que ponértela Para que cuando venga Las deshechanzas Del diablo Tú puedas estar preparado Y puedas estar Preparado Y puedas hacerle frente Cuando el enemigo Venga Tienes que ponértela Tienes que ponerte Colgada no te va a servir De nada Tres cosas Que el diablo No soporta La palabra de Dios La sangre La sangre de Cristo Y el nombre De Jesús Por eso David dijo Yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Y fue derrotado Hasta el día Confía en el Señor Confía en Dios Y si aún no le conoces Ahora lo estoy Platicando Desde Dios Por Dios Acércate a Él Ríndete a Él Y reconocelo Como tu único Suficiente salvador Y empieza a confiar en Dios Y vas a obtener Las decisiones Espero que esta palabra Haya sido de necesidad A tu vida Compárselo con Dios Contacto con tus familiares Para que puedan Alcanzar la misión Y si quieres seguir Escuchando predicaciones Y revolucionarias Síguenos por redes sociales Que van a estar Apareciendo en pantalla Dios te bendiga ¡Gracias!